Y seguimos en Hoy nos toca la noche. Y una de las cosas que el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener que saber construir es gobernabilidad. Porque no solo por la grieta, sino porque lo más probable es que el que gane no tenga mayoría legislativa en el Congreso. Y la mayoría de los economistas dicen que hay una agenda de prioridades que van a tener que tratarse sí o sí. Y para eso vamos a preguntarle ahora a Laura García, nuestra economista, justamente nuestra columnista de Economía, para que nos cuente, Laura, cuál es la agenda ineludible que el próximo gobierno va a tener que afrontar. Hola, Giselle, gracias. Sí, mira, lamentablemente heredamos, como todos sabemos, la famosa herencia acá de la que tanto escuchamos, un montón de distorsiones, algunas las corregimos, pero como siempre en la Argentina terminamos apagando un incendio. Parecía que estábamos encaminados hacia una nueva normalidad y eso no ocurrió. Hay sí una serie de urgencias, te diría, en la agenda económica post-electoral. Gane quien gane. Yo creo que lo primero que van a tener que abordar, encarar, es una renegociación con el FMI. ¿Por qué? Recibimos un crédito que rompió todos los récords, lo sabemos. Fueron 28.000 millones de dólares en el primer año, el 2018. 22.500 millones va a ser este año. Ahora, ya el año que viene son 5.900, Giselle, y el siguiente, el último año del crédito, son 2.000 millones de dólares. Esto implica que quien gane, quien gobierne la Argentina, de ahora en más, solo le va a quedar un 12% de ese préstamo gigantesco. Y no solo ese es el problema, que los desembolsos van decreciendo, sino que, obviamente, en algún momento va a haber que repagar todo ese dinero. Y, en efecto, el grueso de los vencimientos cae en dos años, en el 2022 y el 2023. Solo concentrados en esos dos años vamos a tener que pagar 40.000 millones de dólares. Por eso es que hay un consenso que es bastante transversal a todos los partidos, en el sentido de que hay que sentarse con la señora Cristín Lagarde y decirle, Cristín, danos una mano para ver cómo pagamos esto. Necesitamos un poco de aire, sobre todo porque en el inicio de una gestión lo que necesitas precisamente es aire. Ahora, esto es lo urgentísimo. Por supuesto que pendientes tenemos tantos. Bajar la inflación debes estar pensando, claramente. Para eso es fundamental cumplir con este déficit cero que le prometimos al fondo. Que lo importante no es si se lo prometimos al fondo o no. Lo importante es que la Argentina sostenga este compromiso de dejar de gastar más de lo que entra, de lo que recauda, que es un clásico de la economía argentina. Eso nos va a permitir generar confianza y credibilidad y ahí vas a ver cómo baja el riesgo país, podés recuperar acceso a los mercados internacionales, bueno, entras en un círculo virtuoso. Y por supuesto que si llegáramos a lograr esto, creo yo que en la agenda, lo que viene es una serie de reformas estructurales, como dicen los economistas, reformas a fondo, que hasta ahora no hemos encarado, impositiva, laboral, para tratar de tener efectivamente una Argentina que mejore su productividad, que sea mucho más competitiva, que pueda salir al mundo a vender sus productos y que la competitividad no solo se mide, no solo se mida en términos cambiarios. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos un peso muy devaluado, ¿no?, para poder vender. No, podés ganar competitividad de otras maneras. Pero, bueno, lo cierto es que por ahora seguimos acumulando cuentas pendientes. Apenas empezamos a corregir algunas y otros problemas no hicieron más que agravarse. Así que realmente esta doble herencia que vos bautizaste también va a ser una carga más que pesada. Vamos a sumar a la mesa a un economista para que nos despeje todas las dudas y les vamos a hacer preguntas todos. Lo tenemos a Martín Calós, que es de Épica Consultores. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, la pregunta es esta, porque la mayoría de los candidatos y dirigentes políticos dicen que a la Argentina le falta crecer. Cuando el problema justamente que tiene Argentina es su problema para crecer, porque si uno mira en los últimos años, crecieron todos los países de la región, menos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser el próximo gobierno en este marco y en esta doble herencia que va a recibir para poder crecer y ser un país productivo? Es una gran pregunta porque tenés, por un lado, yo te diría, hay dos patas, ¿no? Por un lado, ¿qué recursos tenés para generar un proceso de crecimiento? Y la verdad, con este panorama que daba Laura, en el cual coincidan algunas cosas, una de las cuestiones claves es el financiamiento. Pero porque Argentina, para funcionar, su economía, hoy, mañana, ayer, necesita dólares. Necesita dólares porque esos dólares se necesitan, por ejemplo, para producir en Argentina. No hay nada que se produzca en el país que no tenga en algún lado un insumo importado o que no lo produzca una empresa extranjera que se quiere llevar las ganancias, lógicamente, o que no sea un sueldo que alguien va a querer ahorrar y seguramente lo quiera hacer en dólares. Entonces, se necesitan dólares. ¿De dónde van a salir todas esas divisas que se necesitan en el país para que no solo funcione la economía, sino que pueda funcionar en un tamaño mayor, crecer, si no tenemos acceso a financiamiento, a más deuda, porque ya estamos muy endeudados después de los 190 millones de dólares casi que tomó Cambiemos en estos cuatro años y todo lo que ya venía de antes. Es un montón. Este es el gobierno que más nos ha endeudado en la historia. No es un detalle menor. Estamos en un nivel de endeudamiento saturados. El comercio exterior no nos da una respuesta porque estamos ahora emparejados por la recesión que agotó, que ahorcó un poco las importaciones. Pero si empezamos a crecer, esas importaciones vuelven a subir. Entonces, estamos ahí atrapados, las inversiones que no llegan, ¿de dónde vamos a sacar los dólares que necesitamos para crecer? Eso por un lado. Y la segunda cuestión es, pongámosle que empezamos a crecer, para que ese proceso de crecimiento sea sustentable, lo que habría que pensar es qué vamos a producir. Esto que bien decía Laura, hay que pensar en producir más, en ser más productivos. Bueno, ¿pero qué? Porque si vamos a intentar producir solamente siendo más baratos, por ejemplo, bajando salarios, cosa que sería un error para el sistema argentino, para la sociedad argentina, ¿cómo vamos a hacer? Digo, no vamos a competir en salarios bajos con países que tienen salarios mucho más bajos como el sudeste asiático, ¿no? Entonces, al contrario, creo que hay que fomentar lo que Argentina es bueno haciendo y pensar dónde el potencial que tiene Argentina, los conocimientos que tiene Argentina, esa capacidad de desarrollo tecnológico, esa capacidad profesional que nos caracteriza, la podemos aplicar a nuevos productos que hoy no se están produciendo todavía y que sumarían más a lo que ya tenemos, incluyendo, por ejemplo, nuestro gran nicho agroexportador, ¿no? Pero hay industrias y servicios que hay que fomentar y hoy no tienen una mirada, un horizonte que les permita crecer. Martín, te hago una pregunta muy cercana a la gente. ¿Por qué se eligió tratar de bajar la inflación con estas tasas exorbitantes y por qué falló la estrategia? Es que en verdad creo que lo que falla es que hoy estamos en una situación de crisis. Todavía estamos, ¿no? Llegamos más de un año desde que estalló la crisis y seguimos en crisis. Y una tasa de interés que ronda el 60, 70%, una inflación que hoy está en 56% y va a estar arriba del 50% en el promedio anual. Si lo pensamos dos veces, 50% de inflación en el promedio anual es un montón, es imposible. El problema es que estamos en la crisis y no salimos. Estamos intentando estabilizar, pero chocamos con estas limitaciones que decíamos recién, ¿hacia dónde vamos a salir de la crisis si no hay un horizonte productivo? Si cualquier pyme que esté intentando producir no sabe cómo financiarse, no sabe a quién le va a vender, las familias están ahogadas, todos sabemos que estamos ajustando los cinturones porque el salario se sigue achicando. Perdimos 10% en salarios el año pasado contra la inflación y este año estamos perdiendo de vuelta contra la inflación en salarios. Entonces, no se reactiva el consumo. ¿Para qué va a haber inversión si no hay mercado? ¿A quién venderle productos nuevos? Las exportaciones sabemos que tienen un límite en Argentina por ahora, lamentablemente. Entonces, ¿a quién le vamos a vender? Todo esto te configura que sea muy difícil salir hoy de esta recesión, de esta crisis y a la vez que estamos en esta crisis perpetua, tenemos un problema financiero con la búsqueda de dólares para zafar un poco de la crisis y ahí es donde te cuesta mucho normalizar las variables, normalizar la tasa de interés, estabilizar un poco la inflación. Todo esto es un proceso que no está pudiendo empezar a darse, normalizar y salir de la crisis. Estamos en la crisis y no hay todavía un horizonte. Hay un periodo de la Argentina que empieza en los 90 con una reprimarización de la economía y que a partir del boom de la soja, bueno, pusieron todo el foco ahí y dijeron, bueno, si esto nos va a dar 600 dólares la tonelada todos los meses, se profundiza esa reprimarización. ¿Hay alguna forma de salir de esa dependencia sojera que hoy tenemos? Porque pareciera que hace por lo menos 6 meses están todos los analistas económicos, políticos, el gobierno apostando a eso y la oposición especulando con eso de si la soja sigue cayendo o no. O ahora la noticia de que China dice, bueno, a Estados Unidos se le acabó la soja y estamos nosotros ahí esperando, uy, no está con nosotros, no está con nosotros. ¿Hay una forma de salir de ese círculo? Porque es verdad, necesitamos los dólares y hoy lo único que nos da dólares es la soja. Mirá, es una gran pregunta, Nicolás, porque Argentina nunca dependió tanto de un solo producto como hoy de la soja. Históricamente, lo que lees en el manual de primaria, ¿no? ¿Qué exportaba Argentina? Trigo, carne, cueros, esas cosas que nos explican desde la colonia. Bueno, fíjate que nunca pudimos salir un poco de esas cuestiones más primarias e industrializar, más allá de algunos nichos muy puntuales que son muy valiosos, pero hoy es soja. La soja ha reemplazado todo eso y de hecho el desplazamiento de los tambos, incluso de la ganadería vacuna para carne que se desplazó hacia el norte del país, antes estaba acá en la pampa húmeda, ahora está más en el chaco, incluso cambia las razas con eso. Entonces tenés un problema ahí del monocultivo que se conoce así, una dependencia muy grande y te cae el precio internacional de la soja, que no depende de vos, porque no somos el único productor internacional, y te mata. Esto es algo que iba a pasar indefectiblemente. Si así fuera solo soja o fueran 3 o 4 o 10 productos primarios. Los productos primarios, sus precios se suelen mover más o menos a la par, por eso subieron mucho de 2010 a 2012 y luego bajaron. Y lo gracioso es que seguimos en niveles históricamente altos dentro de todo. Sí, 300 es mucho más que los 60 dólares que estaban en el 2002. Exactamente. Pero en ese juego lo interesante sería pensar qué otros productos, que no sean solo primarios, solo campo, hay que seguir produciendo eso, pero qué más podemos producir que nos permita insertarnos competitivamente, que podamos innovar, generar desarrollo tecnológico, capacidades nuevas en las cuales podamos competir con el mundo. Bueno, lo que te dicen los empresarios y los industriales es que para ser competitivos necesitan reformas estructurales y hablan por lo menos de dos cosas, hay que hacer una reforma laboral y una reforma tributaria por la alta presión fiscal. ¿Vos qué pensás? Porque eso va a ser difícil ponerse en la Argentina de acuerdo para hacer una reforma laboral un gobierno que no va a tener mayoría en el Congreso, sea el Mauricio Macri reelecto o el que venga. Yo con la laboral no coincido, sinceramente, por dos motivos. Uno, porque creo que en todo caso será cuestión de afinar algunas cuestiones, la industria de juicios laborales es un tema a rever, pero todo lo demás, cuando hablamos de flexibilizaciones laborales, de reducir costos laborales, el problema es que atrás de eso hay una reducción de los derechos laborales. Y en ese sentido es difícil pensar que querramos una sociedad con menos derechos laborales que los que tiene. Sí la impositiva y sí te agregaría algunas cuestiones más, una reforma burocrática, una reforma logística. Si uno lo que logra es reducir la carga impositiva, pero no por bajar impuestos y nada más, sino por repensar el sistema impositivo. Un sistema impositivo que deje de usar tantos impuestos distorsivos, como es, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto que más recauda en Argentina, y habría que repensarlo. Ingresos brutos es el impuesto que más recauda en las provincias. Pero claro, si vos sacás ese impuesto, desfinanciás a las provincias, que son las que se hacen cargo hoy de la salud y la educación, las escuelas y los hospitales. Entonces hay que repensar todo el sistema de quién recauda, quién gasta, y ahí entonces hacer algo un poco más razonable que lo actual, sin tantos impuestos, con menos burocracia, y con la posibilidad de invertir en infraestructura para que el costo de llevar la mercadería a los puertos, por ejemplo, para exportarla, o el costo de llevarla a las ciudades para su consumo, baje. Eso no es solo hacer rutas, es mucho más, pero hay que incluir todo eso. En un país en el cual, a diferencia de otros países, el IVA es nacional. O sea, vos vas a Estados Unidos y el taxi es cada estado, fíjala, y compiten entre ellos por atraer clientes. En un país en el que el IVA es nacional, es el segundo IVA más alto del mundo, o el primero si vamos a lo general. En el cual ese IVA sirve para mantener, en buena medida, un estado gigante, en el cual la gente quiere más estado, pero pagar menos impuestos. ¿Por dónde cortás? Lugares para cortar hay, y lo está demostrando Cambiemos, que corta y uno ni llega a tiempo de ver dónde están recortando gasto. Yo creo que el punto ahí es... O sea, hay que ajustar el gasto público. Mirá, yo creo que hay lugares para bajar el gasto público sin estar cercenando derechos. Digamos, hay un montón. Incluyendo, por ejemplo, yo te diría, algunos subsidios que se dan, pero no a los hogares. Hay subsidios a corporaciones, hay subsidios a organizaciones. Yo pensaría, por ejemplo, subsidios a la Iglesia Católica, que recibe plata, que habría que discutir como sociedad. Realmente, ¿qué rol tienen estas instituciones y por qué hay que darles un subsidio desde el Estado y no se financian por sí mismas? Y hay cuestiones, sobre todo, productivas que hay que atender. Porque si vos realmente generás un proceso de crecimiento, podés mantener el gasto tal como está, y empieza a diluirse en términos de lo que empieza a generar el sector privado. Se trata un poco de sacar el pie de arriba del sector privado, pero no significa achicar el Estado. Significa hacerlo más eficiente y comprometer esa plata que se gasta hoy donde es útil, donde es eficiente. Dejar de financiar, si querés, por ejemplo, en muchos casos se está financiando la oferta de servicios públicos, cuando podría financiarse la demanda. Achicas un poco el gasto ahí y lo llevas a la gente que necesita ese subsidio. Hay un montón de lugares para ajustar. Pero lo importante ahí es, un poco, como bien decías, repensar la lógica de funcionamiento, rever si hay que, por ejemplo, el IVA. Vos mencionabas que se cobra mucho por IVA. Sí, pero vos sacás el IVA y entonces tenés que repensar en qué se gasta. Y ojo, porque ese IVA en buena medida va con participación a las provincias. Quiero más policía y bueno, hay que pagarlo. Bueno, exactamente, quiero mejores hospitales, quiero mejores escuelas, pero todo eso tiene un costo. Hoy las escuelas privadas tienen un subsidio, pero las escuelas públicas en muchos lugares no tienen gas. Y hay que repensar todo esto porque todo el esquema hoy está un poco trastocado con parches por todos lados, en particular el sistema tributario. ¿Cuántos impuestos terminamos pagando? Se podría simplificar, hacer un par de impuestos y nada más, que esos impuestos no necesariamente recauden menos, pero cobren mejor realmente a quien puede pagarlos y no a quien no puede pagar. Y además, entonces, lo que haces es simplificar burocráticamente. Y ya con eso, ya con que las empresas, para poder exportar, para poder producir, para emplear a alguien, no tengan que hacer 5 días de trámites, dedicándole a una persona que haga esos trámites, a una pyme eso le puede ayudar muchísimo en costos. Son pequeños detalles que te pueden salvar mucho a la hora de pensar cómo empezás a producir y a crecer en tu economía, ¿no? Sí, bueno, sin duda se viene un trabajo arduo. Gane quien gane, como decíamos antes, va a tener que generar consensos, sí o sí, generar gobernabilidad, y bueno, y llamar seguramente algún pacto con todos los integrantes de la sociedad para ver cómo se va a salir de esta recesión y de esta crisis terrible. Gracias, Martín Calós, por estar en Hoy nos toca la noche. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos y vamos a seguir con otro tema también, que es el karma de la Argentina, que es el tema de la pobreza. Gracias. 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 Gracias.